Y hay una campaña que organizaron desde mujeres que no fueron tapa, que ya estamos con Lala Pagineli conectada, que justamente habla de esto que plantea el informe, de liberar las panzas y aceptar la diversidad corporal y tratar de liberarnos un poco, lo que podamos, como podamos, de la presión que existe, sobre todo con el cuerpo de las mujeres. Bien. Y tenemos invitadas de lujo, pero antes saludo a nuestras excelentes columnistas. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Tú tú bene? Tú tú bene. Bene. Bueno, paso a presentar a nuestras invitadas y vamos a charlar, como siempre, en Fuego Amigo, que agarramos un tema. ¿Vamos a meterle italiano en todo el programa? No, un poquito, pero es porque la profe a veces me mira. Posíamos, posíamos hablar un poco en italiano. No, porque la reta la profe porque no estudia. Vamos a decir la verdad, quiero decirle a la gente. Ay, no, le está mirando. No, bueno, cuando puede estudia un poquito. Paso, salgo de acá. Paso a presentar a nuestras invitadas. Está la gran Candelaria Boto, economista, columnista de economía política y además directora de Eco Feminita. Bienvenida a Fuego Amigo, Candelaria por primera vez. Además tengo que decir que es amiga. Gracias. Bienvenido, Santi. Buenas noches. Santi es el dueño de, buena nota, ¿eh? El dueño de la marca de ropa Remeras del Gordo. Sí, las Remeras del Gordo. Las Remeras del Gordo. Y está la gran Brenda Mato, que si ustedes están del otro lado y nos miran todas las noches, la habrán visto varias veces acá. Ella es feminista, es activista por la diversidad corporal y una genia. Y está la gran Lala Pascinelli, que está en el móvil. Lala, te saludamos. De mujeres que no fueron tapa. Y es la organizadora de esta campaña que nos pareció maravillosa. Lala, pero contanos un poco de qué se trata, por qué la pensaste y cómo está resultando. ¿Nos escuchás, Lala? Hola. Sí, sí, los escucho. Los escucho perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, escuchamos. Sí, la campaña la arrancamos a partir de esta idea de, bueno, llega septiembre, ¿no? Bueno, este año creo que fue antes, empezamos a recibir estas publicidades de gimnasios, centros de estéticas, farmacias, digo, ¿no? Medicamentos para adelgazar, cirujanos plásticos, toda esta idea de que, bueno, tenemos que llegar al verano reducidas, ¿no? Entonces, nos ofrecen de todo tipo de productos y servicios y cosas para reducirnos un poco, para amoldarnos un poco a ese ideal de belleza, especialmente a las mujeres, ¿no? Esto está dirigido bastante especialmente a las mujeres, porque, bueno, la identidad de las mujeres está construida, digamos, en relación con este ideal de belleza, ¿no? O sea, para ser buenas mujeres, para ser mujeres visibles, mujeres deseadas, bueno, tenemos que encajar en ese ideal. Es constitutivo de nuestra identidad el mandato de belleza, ¿no? Tenemos que agradar a la vista, que ser objetos de deseo y ese es como el paso previo para acceder al resto de los beneficios de la feminidad. Bueno, eso nos va a permitir acceder al amor, nos va a permitir acceder a la maternidad y hoy también es lo que nos va a permitir acceder al trabajo, ¿no? Porque también cuando nos exigen buena presencia nos exigen ser delgadas, ser blancas, ser jóvenes y todo lo que exige el mandato de belleza. Entonces, como siempre estamos cuestionando esto, bueno, la excusa de este operativo verano, operativo llegar al verano, como le dicen, o la operación bikini, ¿viste? Que es esto de, bueno, modelar tu cuerpo para entrar en un traje de baño y no que los trajes de baño se acomoden al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue largar nuestro contraoperativo, nuestro operativo hermana a soltar la panza para poner a jugar una conversación sobre esto, ¿no? Y para empezar a ver otros cuerpos, ¿viste? Que vemos millones de imágenes todo el tiempo de mujeres en las redes, en la calle, en la tele, en el cine, en las series, lo que sea. Pero bueno, esos millones de imágenes son una sola imagen que es esta, ¿no? La del ideal. Entonces, un poco llegar al verano tiene que ver con esto, con que, bueno, sí. No, estaba pensando, ¿contra quién es esa batalla? O sea, ¿quién está del otro lado? Una cultura, un sistema, porque es una batalla, me parece, desigual, ¿no? A propósito de lo que viene sucediendo, sobre todo en estos últimos años, donde cada vez más está el tema, las cirugías, que las estrías, que esto y demás. ¿A quién está del otro lado? Del otro lado, decís como artífice o diseñador del ideal de belleza, a eso te referís con la pregunta. Exactamente. Bueno, esto tiene que ver con sostener todo un sistema social, político y económico, más o menos de la misma manera en la que se viene sosteniendo, ¿no? Viste que todos estos problemas que generalmente abordamos no son monocausales, ni tienen un origen único, ni carecen de complejidad, ¿no? Hay un montón de causas y entrelazamientos que se juegan ahí, pero por un lado tenemos la industria, ¿no? La industria farmacéutica, la industria cosmética, la industria de la medicina estética hegemónica, bueno, de la moda, ni hablar, ¿no? Todas estas industrias que se alimentan. La industria de la delgadeza es una industria multimillonaria, ¿no? Se alimenta de esta vergüenza que va sembrando en las identidades de las mujeres desde hace bastante tiempo. Y también está esto de, bueno, el mandato de belleza, hay algunas, por ejemplo, ¿no? Como dice Naomi Wolf, es un dispositivo político. Si nosotras estamos respondiendo, obedeciendo un mandato que nos quiere cada vez más pequeñas, ¿no? Porque fíjate que el ideal cada vez implica tener menos carne, ¿no? O sea, cada vez nos tenemos que descarnar más, cada vez tenemos que ser más pequeñas, más reducidas, delgadas, casi hasta los huesos. Y eso es profundamente desvitalizante, exponernos ejercicios extenuantes, ¿no? Todo lo que nos empequeñece y nos desvitaliza. Y tiene que ver también con cumplir este rol, y esto no, en un momento donde, bueno, hay un montón de avances políticos de las mujeres, sociales, económicos, y sin embargo, ¿no? Este modelo se vuelve cada vez más opresivo, que eso me parece interesante. Y esto que decíamos, ¿no? También es reproducir a las mujeres como identidades desjerarquizadas, ¿no? Como identidades también de segundo nivel, objetificadas. Bueno, que sigamos cumpliendo este rol de ser agradables a la vista y convencidas de que, además, eso es lo más importante que tenemos para ofrecer en este mundo y en esta sociedad, ¿no? Porque, sí. No, quería hacer un punto acá. Para compartir un video, es un compilado de testimonios de algunas mujeres famosas. Pero les quiero preguntar también a Cande, a Brenda, a Santi, que están acá en el piso, sobre... Bueno, escuchen lo que dice Pampita al final de este testimonio y lo charlamos. Yo soy una mina que le gustó sufrir, se ve. Más allá de lo que le pasó, digo, a mí yo me veía un poquito más gorda y sufría. Veía las estrellas, sufría, me tomaba las pastillas. Todo era como un sufrimiento. ¿No te pasa vos que te... no te presionás más en el verano o antes, cuando tenía 22 y 3? Yo meto mucho filtro y zafo. 22 y 3. Pampita mete filtro y mete la panza sin levantar el dedo porque me siento reconocida a veces en el trauma que tenemos todos. Porque la verdad es que es difícil, porque es una matrix en algún punto. Estamos seteados, así es muy difícil poder liberarse de verdad de la presión. Pero quiero escucharlas, saber qué piensan, escucharles. Sí, es difícil porque eso, ¿no? A veces el tema de poner un nombre propio a veces a estas cosas es medio difícil porque se corre el foco de la conversación. Y en realidad lo que necesitamos hackear acá es el mensaje y no las personas porque es eso lo que vos decís, ¿no? Todas de cierta forma estamos atravesadas y si bien hay una realidad que hay ciertos cuerpos que dentro de esta sociedad poseen un privilegio, el de acercarse un poco más a la hegemonía y eso le facilita la vida un poco, la realidad es que este mandato nos atraviesa absolutamente todas y no hay belleza hegemónica que te salve de en algún momento sentirte presionada igualmente por todo esto. Entonces es importante entender que más allá de los nombres propios, el problema acá es el mensaje, ¿no? Es el mensaje constante y el mensaje que se baja a través de estas personas, ¿no? Porque lo que estas personas terminan reproduciendo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, meto mil filtros, es por qué debería meter mil filtros. ¿Por qué no podríamos estar parados frente a una persona que realmente es muy bella, que ha construido incluso una carrera gracias a esa belleza y por qué esa persona tiene que sentirse presionada a que si sube una foto tiene que meterle mil filtros arriba para poder publicarla? ¿Por qué no podríamos disfrutar de su alegría, no? Y mientras la escuchaba, Lala, que me parecen maravillosas las cosas que dice, siento que en parte de toda esta industria, de todas estas cosas, es esta cuestión también de esta imposibilidad de disfrutar, ¿no? No estamos posibilitadas a disfrutar, a tener una vida disfrutable, a poder pasar un verano con una malla en paz, tranquila con nuestras familias, en un espacio sin calor. La playa la pasamos mal, la mayoría de las veces. En el lugar donde deberíamos disfrutar la pasamos mal. Entonces, ¿qué pasa, no? Con todo esto y esta cuestión del deseo culposo, ¿no? De que si me quiero comer algo rico, bueno, tengo que hacerlo pensando en lo mal que estoy haciendo y cuánto voy a tardar después en suprimir todo ese disfrute y ese deseo. A ver, ¿me dejás, Brenda, preguntarle a mi compañera de conducción? La veo sufrir desde el arranque del programa y yo no te pregunté a vos de tu experiencia, ¿Cata? No, a vos te estás hablando, ¿eh? No se dio por alguien. Yo pensaba que conducías este programa también conmigo. Se dio vuelta. No, pensé que le preguntabas a Lalia, no, bueno, sí, claramente. Pensó que querías saber de mi pancita. No, no, quiero preguntarles a ustedes también qué les pasa, porque claramente cae más sobre nosotras. O sea, yo... Pero desde el arranque del programa que estás con el tema, por eso te pregunté. No, no, porque sí, claramente he sufrido problemas más de chica, de no comer, siendo yo un espárrago. Porque claramente es una sociedad que te lleva a, como decía Lala, a que cada vez seas más chica y por más que tengas hasta incluso un cuerpo hegemónico. Cada uno tiene su historia, su vida, sus cabezas, un montón de cosas. Pero en esa historia yo he sufrido muchísimo, claramente. Y te voy a decir algo, la televisión es muy tirana. Y aunque yo milite el feminismo y la palabra y todo, después a la hora de vestirme todos los días, de maquillarme todos los días, de pensar cómo estoy y de mirarme, me cuesta un montón poderme ver y mirarme a mí y quererme. Es... Bueno, la tele es un plus más, hay que apreciar, me imagino, ¿no? Yo he hablado con muchísimas amigas en la televisión y han adelgazado ya sin que se lo pidan porque están en la tele. Es... Y es un poco... Y vos sabés que es un poco así, que esa mirada está puesta sobre nosotros. Es una sociedad gordofóbica, pero el cuerpo de las mujeres, incluso a mí me ponen comer. ¿Qué sabés si yo tengo un trastorno alimenticio, si estoy enferma o si estoy contenta con este cuerpo? Los comentarios son siempre sobre los cuerpos de las mujeres. Los comentarios de los telespectadores es... Por lo menos es lo que yo siento, es mi humilde opinión, digamos. Yo por lo menos lo siento también, con muchos telespectadores viendo algún programa, mirá el peinado ese, mirá cómo se viste, mirá qué gordo, mirá qué flaco. Es muy condenatorio, ¿no? El que está del otro lado es muy condenatorio. Creo que lo que dice Cata, y en eso sabés que no estás sola y que no tiene que ver con tu mirada nada más, sino con la mirada de la sociedad y también cómo funciona la cultura de las dietas. Porque la cultura de las dietas y el estar todo el tiempo pensando en qué vamos a comer, cuándo lo vamos a comer, cómo lo vamos a comer, si nos está mirando, si no y demás, es una forma también de control y de tiempo que dedicamos a eso y que también se nos exige. No es solo la mirada nuestra que obviamente tiene que ver con esto, ¿no? Con vernos en la pantalla, con vernos con la mirada tercerizada, pero también tiene que ver con los comentarios que recibimos. Digo, nosotras que hablamos, yo hablo de economía, vos hablás de política, y no nos vienen a decir, che, estoy en desacuerdo con esto. Vienen a decir, che, gorda, aflojá los postres. Entonces, como todo bien, pero eso no se lo dicen a un economista varón. Un economista varón, tengo mil ejemplos de economistas varones que están lejos de la hegemonía y muy pocas veces le marcan eso. Y se lo dicen a un comerciante varón y lo introduzco ya al invitado varón. Buenas noches. Se nota distinta la presión hacia el hombre, eso es recontra evidente. No deja de ser, no deja de existir, no deja de ser una realidad. Que tal vez personas con un cuerpo como el mío, unos casi 80, 120 kilos, tal vez llegando al verano notás una diferencia grande en el tipo de ropa que te vas a poner, en los lugares donde vas a circular, en el caso de la ropa que yo vendo, se nota un montón el cliente que viene a buscar ciertos talles en específico. Hay como todo un mecanismo invisible por detrás que condiciona a cualquier persona que esté ahí afuera. Además, yo creo que, voy a contar una anécdota chiquitita que involucra a una de las invitadas. Yo cuando, mi primera experiencia en conducción fue en Altavoz, en la televisión pública, el programa que todavía se iba haciendo. Y teníamos que empezar el primer día, estaba Candelaria, Boto, acá nuestra invitada, de columnista, que estuvo todo el primer año, y yo tenía tacos. Y Cande me dijo, vas a salir así, yo le digo, los odio, yo quiero estar en zapatillas. Y me dijo, ponete zapatillas. O sea, yo le tengo que agradecer a ella, a ver, no a verme, porque no me había puesto ni a pensar que yo no quería conducir, además que era algo, estaba haciendo algo que era un desafío para mí, una oportunidad enorme, y ya arrancaba plantada simplemente porque la tele te pide usar tacos. A mí, encima yo no los disfruto, porque hay gente que les gusta usar tacos y no jugo a quien los usa, porque está bárbaro usar tacos. Pero la verdad, yo no, los odio los tacos. No me subo nunca más a los tacos y le agradezco a Candelaria, Boto, conduje hasta el coloquio de idea en zapatillas y había otro mundo. Pero lo que quiero decir es, ni tenemos esas instancias a veces de pensar en, che, pará, esto viene de la Matrix, no viene de un deseo mío. Yo quizás quiero otra cosa y les quiero preguntar a las chicas también. Te quiero preguntar a vos, Ana. ¿A mí? Sí. Bueno, yo todo al revés que vos. Uso tacos para parecer más alta, me tiño las canas, maquillo las arrugas y uso ropa que me haga parecer, que me disimule la panza. Esta mañana, justo cuando me cambié, me miré en el espejo y dije, viene el verano, ¿qué vas a hacer con esto? Pero como no me esfuerzo, o sea, no me sacrifico ni me maltrato porque hacer dieta me da fiaca. Así que, digamos, voy a bancar la panza porque no por lo que estamos hablando, sino porque soy muy vaga para la dieta y la gimnasia. Si no, quiero ser alta, flaca, joven y linda como Cata de Lía, ponele. ¿Pero no crees que un poco toda la sociedad quiere eso y que hay algo en nuestra propia mirada que es decir, como, bueno, soy vaga y no llego a eso? Como, bueno, tengo un problema que no llego a esta máxima que tengo que cumplir y no la cumplo porque, bueno. Mirá, yo prendo la tele y lo que más veo, salvo cuando vemos Fuego Amigo, son programas de televisión en los que las mujeres dicen que comen pizza o fideos y le ponen una cosita mágica que supuestamente te adelgaza. Digo, hasta hay soluciones mágicas supuestamente para entrar en ese molde. Yo tengo, digo, creo que es la sociedad, la mirada, y hay como un formato que no tiene que ver solo con la belleza, sino con un control mucho mayor. Digo, digo, yo tengo culpa desde que nací porque primero me bauticé y después hice muchos años de catecismo. De ahí en más, digo, acumulo culpas, vergüenzas y miradas estigmatizantes. Mucho de las culpas es también del colegio católico, ¿eh? Sí, a mí también me viene muy bien. Y sigo siendo católica y todo, pero por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, me pesa, ¿eh? También hay que, me parece, volver a uno de los conceptos que decía Lala, me parece que todo esto también apunta a reproducir la sociedad capitalista que tenemos. Es una forma más de reproducirla, esa exigencia de cuerpos. ¿Cómo sería la, o sea, me interesa muchísimo lo que dijo Lala? Me gustaría decir algo. Si vos de profundizar lo de, Lala, estás en el más allá. Sí. Hablá, ahí está, ahí está. Sí, estás del más allá. Pero es la misma forma de reproducir el capitalismo en su variante actual, pero es... Lala, antes que hables, te agrego una pregunta para que completes lo que quieras decir. Porque vos hablabas un poco, ¿no? De la industria de la estética. Y yo incorporaba también a los hombres. Me parece que también hay un avance en la industria de la estética para los hombres, ¿no? Sí. De los metrosexuales, que hay más cuidados, con depilaciones, tenido de cabello, lo que fuese, ¿no? Botox. También se está incorporando un poquito a esta cultura, el botox. Sí, sí, sí. Empiezo por ahí y después retomo lo que quería decir recién. Dale. Claro, por supuesto que está creciendo la presión que hay sobre las masculinidades en relación a esto, ¿no? ¿Qué es la belleza en la masculinidad? Lo que sí me parece es que, digamos, la diferencia sigue siendo enorme en términos de un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Para nosotras es definitorio de la feminidad, digamos, en algún sentido, ¿no? La belleza. O sea, no encajar en ese modelo de belleza te hace menos mujer, no te permite acceder a los beneficios de la feminidad, de ser mujeres, ¿no? En cambio, en la masculinidad, bueno, ser más o menos hegemónico no te impide, no te hace ser menos tipo, no te hace ser menos varón. Y esa es una diferencia muy grande en términos de la presión que esto implica, ¿no? Por supuesto que está creciendo la presión. Hoy el modelo de belleza que se les impone a los varones es el del deportista profesional, digamos, este torso triangular, depilación en el tor, en el pecho, ¿no? Los abdominales marcados, todo esto. Pero el tipo que no encaja ahí no deja de ser un varón y no le permite acceder a los, entre comillas, beneficios de la masculinidad, ¿no? El trabajo, no sé, el amor, etcétera, ¿no? Digo, ese famoso dicho, billetera mata galán, si vos cumplís con tu rol social de la masculinidad, vas a acceder a todo lo que se supone que acceder a los varones. En cambio, en el caso de las mujeres eso no es así. No importa si tenés plata, no importa. Lo importante es que seas linda y si sos linda sí vas a acceder al laburo, vas a acceder al mercado del deseo, del amor, vas a acceder a la maternidad, ¿no? Digo, ese es el cuento, ¿no? Ese es el relato. Por eso, un poco, acá vuelvo a lo que escuchaba que decía la compañera cuando hablaba de, bueno, de que, sí, digamos, esa es la zanahoria, ¿no? O sea, si nosotras encajamos ahí, vamos a acceder a ser queridas, a ser elegidas. A los buenos laburos, a todas estas cosas. Eso no es mentira. ¿Cómo? Al éxito, claro. Al éxito, ¿no?